Así que ya tienes el resultado de la autopsia de mi tía. Yo creo que no deberías confiar mucho en esos resultados. Lo digo porque siempre hay términos médicos que son como complicados, ¿no? No hay nada de complicado en la palabra infarto al corazón. ¿Cómo? Eso es lo que aparece en el informe. Confirma que mi abuela murió de un paro cardíaco. ¿Estás segura? Muy segura. Yo pedí la autopsia para confirmar la causa de muerte de mi abuela y el segundo informe coincide perfectamente con el primero. Así que ya sé que mi abuela no fue asesinada ni su muerte fue por negligencia. Eso me tranquiliza mucho. Sí, sí, sí. A mí me alegra mucho que sea así también. Así todos estamos más tranquilos. Bien. Entonces los dejo. Alan y yo todavía tenemos mucho de qué conversar. Él tiene que ponerse al día con todo. Me gustaría hablar luego con cada uno de ustedes. Quisiera tener la opinión de todos sobre cómo funcionan las cosas, tanto aquí en la casa como en la compañía. por supuesto, cuando usted quiera. Muy bien. Permiso. ¿Por qué mintió? Y si ella sabe la verdad, ¿a mí me consta que sabe la verdad? Se los dije. Ella sabe más de lo que dice. No me gusta esto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? El único camino que tenemos es eliminar a Elena. Bueno, Dulce. Es ella o nosotros, Darío. Yo no pienso ir a la cárcel por culpa de ella. Elena tendrá que morir. ¿Por qué no les dijo la verdad sobre el resultado de la autopsia? ¿Para no prevenirlos? No, no, al contrario. Lo que yo quiero es ponerlos en alerta. No comprendo. Ellos deben saber la verdad sobre ese resultado. Me imagino que Peñalosa les dijo que el informe dice que mi abuela murió envenenada. Y en este momento, ellos tres seguro se están preguntando por qué les mentí. Sabrán que usted no confía en ellos. Se pondrán nerviosos. Y el culpable de la muerte de mi abuela cometerá un error. Bueno, eso espero. Que alguno se equivoque. Y ahí estará usted para atraparlo. Bien pensado. Usted hubiera sido buena policía, ¿sabe? Pero gracias a Dios no me hace falta. Porque lo tengo a usted para cuidarme las espaldas. Por favor, no deje que el abogado, Darío y Dulce lo entretengan demasiado. No se olvide del otro que le pedí. Que me ocupe de Rebeca Girón. No, no lo olvidaré. Ahora mismo iré a hablar con ella, ¿sí? Y voy a averiguar qué es lo que ella sabe. Una cerveza, Macaco. Debes estar feliz, ¿no? ¿Viniste a celebrar? Por ahí me dijeron que ganaste la competencia de hoy. Veo que las noticias corran rápido. Así es. También me dijeron que la gemela y tú están muy bien. Que ella está feliz porque va a darte una cría. Sí, así es. Y van a ser más o menos en la misma fecha que el tuyo con Elena. Por eso se casaron ustedes dos, ¿no? Porque ella había quedado embarazada. ¡Macaco! Ahora quiero una cerveza. ¿Cuándo fue que supiste que Elena iba a tener un hijo? ¿Por qué tantas preguntas, Eduardo? Gracias. Curiosidad. Simple curiosidad. Entonces, voy a matarte esa curiosidad. Es muy sencillo. Elena y yo nos veíamos desde hace mucho tiempo. Y resultó que se preñó. ¿Y cómo sabes que es tu hijo? ¿Qué? Elena y yo obviamente estábamos juntos en esa época. Y también hacíamos el amor. ¿Por qué estás tan seguro que tú eres el padre de ese hijo? ¿Y Elena? ¿Está arriba? No, la señora Elena salió a casa de su abuela. ¿Algún problema, señorita Laura? No, no solo necesitaba verla. Bueno, entonces espérela. No creo que se tarde. ¿Se queda a comer? Sí, sí, Jesúsa, gracias. No debí abrir la boca. Ay, ¿por qué hablé con Eduardo? Posiblemente ahora él sospecha que el hijo de Elena no es de Montecristo. Ay, eso me pasa por andarme metiendo donde no me llaman. ¿Qué insinúas? ¿Qué el hijo que Elena y yo vamos a tener podría ser tuyo o qué? No, no, yo no quise decir eso. ¿Pero ahora que lo mencionas? ¿Sabes que estoy pensando que podría ser una posibilidad? A fin de cuentas, ¿tú cómo puedes estar seguro que eres el padre del hijo que va a tener Elena? Porque confío en mi mujer. Porque yo no tengo dudas de Elena. Montecristo, eso no te lo cree nadie. Bien. Yo no quería confesarte esto porque, la verdad, son cosas íntimas entre mi esposa y yo. Pero ante tanta insistencia y tanta curiosidad, te lo voy a decir, Eduardo. Yo preñé a Elena por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí. Ella quedó muy mal cuando perdió su primer hijo. Sentía que ya no te quería. Entonces, empezó a cuidarse para no volver a quedar embarazada. Se cuidaba cuando estaba contigo. Pero conmigo no. Eso no es verdad. Sí, ella te decía que estaba mal. Que se sentía triste. Que le dolía la cabeza. Pero cuando tú te ibas, ella corría a mis brazos. Y teníamos senso hasta que ella quedaba agotada. Lo disfrutaba tanto como nunca lo hizo contigo. Gracias. 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 Gracias.